Hola chicas, ¿cómo están? Sean todas ustedes bienvenidas a un nuevo video. Son poquitas cosas, pero literal así iban llegando. Entonces, tomé, tomé, tomé y me lo traje porque esto es lo que en este momento está en la tienda para que ustedes hagan todos sus pedidos. Así es que vamos a comenzar con el video. Suscríbete y comenta. Bueno chicas, les decía al principio del video que esto literal era lo que estaba llegando recién, recién abriendo las cajas. Tomé una pieza de cada cosa y pues ya las tengo aquí. Así es que vamos a comenzar con base de maquillaje. Esta base de maquillaje, chicas, es bastante famosa y pues siempre, siempre hay resurtido en esta base. Hay un montón de colores. De esta chica el precio es de 12 piezas por $380 pesos. Les digo que hay muchísimas, muchísimas, perdón, muchos tonos. Y este, pues les voy a mostrar ahorita cómo es que se ve. Además que esta base tiene un poder cubriente. ¡Wow! Exagerado. Viene así, chicas, vean. Esto es metal, no es plástico. Eso a mí me gustó un montón. El que traiga dispensador, bueno, pues es un super plus. Lime cream y pues efecto cover, líquido foundation. Dura 24 horas y tiene protector del 15%. Pues ya saben, para cuidar la piel. Y de ahí nos vamos a pasar, chicas, a unos labiales. Pero no es cierto, es un exfoliante, son exfoliantes de labios en forma de labial. Yo ya me había traído aquí algo con que, ya, ya lo encontré, con que romper esto para mostrarles la pieza. El costo, chicas, es de la cajita. La cajita tiene un costo de 100 pesos. Son 16 piezas. Y, pues, miren, así es como se ven. Voy a tomar este, pues para que ustedes lo vean. Ahí está. Y cuando lo abrimos, miren, es tal cual un billet, chicas. Pero ahí no sé qué tanto se alcanza en otra. Trae que tiene como, como esferitas. Me imagino que son como granitos de azúcar o de arenita o algo que es lo que hace la función de exfoliador. Entonces, pues, estos quedan muy bien, chicas. Y ahorita con los tiempos de frío, que los labios se te hacen como con pellejitos. Esto, 100% recomendado. La verdad es que eso es guau. Para también los labios, chicas, llegó este. Esto, el resurtido, es una crema suavizante de labios. Es del clásico aguacatito. De esta chica son 20 piezas. No, de estas son 12 piezas por 220 pesos. Y si tú nada más quieres conseguir una en 20 pesos. Porque les recuerdo que Harry Cosmetics vende de mayoreo y de menudeo. Se me está trabando la lengua y no sé por qué. Miren, ahí trae para que tú puedas tomar el producto y no lo contamines. Tiene un olor súper rico. Y, pues, aquí está. Les digo, el precio por pieza, 20 pesos. Y por 12, que es lo que trae la caja, 220 pesos. Ahora, chicas. Yo los vi, me encantaron. Yo los vi, me enamoré. Yo los vi, dije, de aquí soy. Son unos espejos porque es que Ultramo ya tiene de todo. Están de acuerdo. Bueno, pues, accesorios. Espejos. No, chicas. Bien, nada más que hermosura son estos dos espejos en forma de corazón. Están increíbles. Este dice te amo, que es con el que su servidora se va a quedar. Y este es de Ultramo y nada más dice corazón. Están súper bonitos. Y saben qué es lo mejor, chicas? El costo. Tienen un costo de 30 pesos. Están súper baratos. Vean, así es el espejito. El tamaño del mango es corto, pero te alcanza perfectamente para visualizarte, para verte bonita, para ver. O sea, me encanta. La verdad es que a mí me gustó un montón. No refleja. Incluso el tutorial de este maquillaje potente lo hice con este espejito. Ustedes ya supongo que vieron ese video, ¿verdad? Así es que pues 30 pesos la pieza de estos espejitos. Ahora vamos a pasar a estos labiales que tienen un costo de 100 pesos. Se los voy a mostrar. Son 12 piezas, chicas. Y pues yo digo que son labiales, pero no sé bien si son labiales. Vamos a abrir la cajita así. De este lado para la caja tiene como para que la abras un poco, pero vamos a quitar bien este plástico. Y al abrirla, oh, miren. Viene empaquetado labiales de uno por uno. Ahí están increíbles, chicas. Y tiene un olor a frutas. Súper rico. Bueno, a mí me gusta mucho ese olor. Y dice que es un tratamiento. No lo puedo abrir, chicas, porque miren. Estoy aquí en su sello de protección. Pero dice que es un tratamiento para labios partidos. Para labios con falta de hidratante. No lo voy a abrir, chicas. Definitivamente no puedo. Y pues ahí está, chicas. Son 12 piezas por 100 pesos. Me parece que es prácticamente el mismo formato que el de aguacatito. Pero yo, sinceramente, me quedaría con el de aguacatito. Porque, pues, se ve más bonito el empaque hasta la pieza. Bueno, a mí me gustó más. Ahora vamos a pasar a estos, que estos sí son labiales. Son 15 piezas por un costo de 280 pesos. Y, más que labial, es un bálsamo con color. Ahí está. Entonces, yo creo que ahorita les digo que es como por temporada. De que todo el mundo trae los labios súper secos. Miren. Así es como se ven. Vamos a tomar este. Y en esta ocasión tampoco lo voy a poder abrir, chicas. Porque igual trae un sillito protector, miren. Que va de la tapa hacia abajo. Ahí está. No lo voy a poder abrir, pero, pues. Este es el número 60. Y, pues, dice que es un bálsamo. Este es con motivo de Coca-Cola. De soda. Ahí dice. Trae los refresquitos dibujados. Estos son heladitos. Este es galletitas. Estos son corazones. Esta es flor de vainilla. Hoy me imagino que este va a oler súper rico. Y este ha de ser, no, no ha de ser. Es de café. Ahí está, chicas. Estos son los bálsamos con color. Y ahora voy a pasar a unas sombras que tienen un costo de 210 pesos. Son 53 colores. Pero vean nada más qué bonita está. Qué bonito está el empaque. Así es como lo vemos. Miren. Está precioso. Y es del libro, chicas. Déjenme quitar el acetato. Así es como se ve cuando la abrimos. Ay, sí se están viendo perfectamente los tonos. Vean qué bonita está la paleta. A mí me gustó un montón. Y como les digo, pues, tan solamente el empaque se ve precioso. Ay, trae varios, varios, varios que me gustan, eh, chicas. Y la verdad se me hace bastante barata la paleta. 210. Se me hizo súper barata. Otra paleta mucho más barata. 75 pesos. Y yo sé que esta paleta va a ser un éxito, chicas. Porque ya en el grupo de venta de Jare Cosmetics. Estuvieron preguntando un montón por ella. Y yo cuando la vi, me gustó. Me gustó. Me llamó. Pero espérenme porque. Sacarla. Está haciendo un drama. No la puedo sacar, chicas. Como que viene bien apretadita. Y no. No la puedo sacar. Ahí va, ahí va, ahí va. Se llama Rosquiz. Y. Así es como se ve la paleta. El empaque es de plástico. Pero es un plástico durito. Está padre el empaque. Ay. Un súper espejo. Y miren nada más. Qué hermosos tonos. Qué bonita está la paleta. La verdad es que a mí me gustó un montón. Se me hacen colores súper neutrales. Que pues. Puedes combinar y crear grandes obras de arte con estas sombras. La verdad es que está muy bonita. Me gusta, me gusta, me gusta. Y pues el costo también se me hace muy económico. Ahorita me acordé de una joda que ellos también sacaron. Que fue favorita en un tiempo, eh. Pero bueno. Aquí está la paletita. Voy a pasar ahora a dos paletas. Que de estas, sí, chicas. Aquí es donde voy a torcer. Porque no tengo el costo. Pero a ustedes les va a estar apareciendo. Y son paletitas de Sailor Moon. Entonces se llama Marinera Mexicana. Pero la paleta es de Sailor Moon. Ustedes lo van a ver. Esta. Esta. Que es la de Sailor Moon. Y aquí está la de la hija de Sailor Moon. Si me equivoco, corríganme. Pero sí me parece que sí es la hija de Sailor Moon, chicas. Miren. Es esta. Entonces vamos a empezar por la hija. Es de la marca Luxe Beauty. Y Marinera. ¡Oh! Me encanta. Traigo un espejo. Con forma de corazón. Una brocha. Que ahorita vamos a poner empeño a la brocha. Y miren. Estos tonos. Vean qué bonita está la paleta. Me gusta. Me gusta. Me encantan los tonos. Ay. Me gustó un montón. Se me hacen como tonos. Ay no. Es que les iba a decir pasteles. Pero es que no son pasteles. Pero son unos tonos que están. Súper bonitos. Bien pigmentados. Y. Ay. Me gustó. Me gustó. Pero les voy a mostrar. La brocha. Porque la brocha. Hay que sacarla. Miren. Esta es la brocha, chicas. De este lado. Viene. Lengüita de gato. Para que tú apliques. La sombra. Y del otro lado. Viene. Para que tú puedas. Difuminar. Ay. Qué bonita está. La brocha, chicas. Hermosa. 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 Y pues la paleta está. Muy bonita. Debo decir que me gustó un montón. Vamos a abrir ahora, chicas. La paletita. Vamos a dejarlo aquí. La paletita de Sailor Moon. Igual. La misma. Luxe Beauty. Luxe Beauty. Y. Pues también. Ay. Pero creo que me gustan más las dos. No lo sé. Miren. Este espejo. El rectangular. Y. Así es como se ven. Los tonos. Vean nada más. A poco no. Luego. Luego. Da tentación. Meter. Le la mano. A esas sombras. Cremosas. Se ven súper bonitas. Me gustan. Me gustan. Me gustan. La brocha. Pues lo mismo, chicas. De un lado para difuminar. Y del otro lado. Para aplicar. Pues. El color. Está muy bonita. Y. Ahora. Les voy. A mostrar. Ya por último. Que hay en la tienda. Miren. Son estos. Estos son. Este. Preparador para la piel. Prebase. Primer. Y. Pues. Aquí están. Estos dos. Este, chicas. El azul. Es de Ultramo. Dice que es para. Es una prebase. Transparente. Matificante. Y elimina los poros. Es un rellenador. Te ayuda a eso. A que pues rellenes. Eh. En mi. En mi humilde opinión, chicas. Este producto. No hay que usarlo del diario. Pero si te ayuda. Un montón. A lo que dice. A rellenar los poros. De esto. La pieza. Tiene un costo de. Treinta y cinco pesos. O seis. Por. Ciento setenta pesos. Chicas. Y el otro. Pues es. Igual. Lo mismo. Nada más. Que este. Es. Sin aceite. Y pues. Los dos es lo mismo. Dicen que es ligero. Dócil. Y para ocultar los poros. Es todo chicas. Les dije que iba a ser un video. Súper random. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Existencias. Yo creo que. A este momento. Las va a ver. Porque. Pues como les digo. Es un video. Súper calientito. Entonces. Nos vemos en un próximo video. Acá abajo. Está el link. Para que ustedes adquieran. Cualquiera de las cosas. Que están viendo. Aquí. En este video. Bye. 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 Tentado. Tentado. Gracias por ver el video.